¿Cómo podemos evitar la trombosis venosa profunda o solucionarla en el caso de que haya aparecido? Esto es muy importante porque puede tener consecuencias graves, incluso fatales para la salud. Pero en primer lugar, ¿qué es una trombosis venosa profunda? Consiste en la formación de coágulos de sangre en las venas profundas, sobre todo en las venas profundas de las piernas. ¿Y por qué en las piernas? Porque las venas llevan la sangre de vuelta hacia el corazón y tienen que luchar contra la gravedad. Para eso tienen unas válvulas que impiden que la sangre vuelva hacia atrás. Y el problema es que cuando se lesionan estas válvulas que tienen las venas, puede haber un estancamiento de sangre o puede haber un reflujo de sangre hacia atrás. Y esto favorece la formación de coágulos o de trombos, porque habrá una obstrucción en estas venas. Esto da síntomas de hinchazón, enrojecimiento, ardor e incluso dolor, que suele ser en la zona de las pantorrillas. ¿Cuál es el problema? Que a veces estos coágulos, estos trompos, se pueden desprender y emigrar o viajar hacia el corazón derecho y a partir de aquí hacia el pulmón y causar una obstrucción en la circulación pulmonar, un embolismo pulmonar. Que esto dará lugar a sensación de molestias en el pecho, dificultad para respirar, palpitaciones y síntomas similares. El problema es que la consecuencia de esto puede ser fatal. Por eso es importante prevenir estas situaciones y en el caso de que se presenten, buscar ayuda inmediata para tratarlo y solucionarlo cuanto antes. ¿Cuáles son las medidas preventivas que podemos adoptar para prevenir la trombosis venosa profunda en las piernas? En primer lugar, eliminar tóxicos como el tabaco, porque ya hemos dicho muchas veces que afecta a los vasos sanguíneos, lesiona las paredes y una de las cuestiones que puede favorecer es la trombosis venosa profunda. Después, controlar el peso, o sea, la obesidad o el sebrio peso, porque ya hemos dicho también que aumentaba el riesgo. O sea, que en este sentido será importante la dieta equilibrada y también el ejercicio físico. Y después, en tercer lugar, es muy importante el ejercicio físico, pero ya no solo por controlar el peso, sino porque el ejercicio físico tiene muchas ventajas a nivel cardiovascular, pero concretamente favorece el retorno venoso. Es decir, que si movilizas la musculatura y concretamente la de las piernas, se favorece que la sangre vuelva hacia el corazón, que es la función que tienen las venas. Entonces, en situaciones en las que tengas que estar sentado durante mucho tiempo, por ejemplo, si tienes que ir durante horas en coche, pues lo que se recomienda es cada hora, hora y media parar y caminar un poco. Más todavía si eres una persona con varios factores de riesgo cardiovascular o de factores de riesgo para tener una trombosis venosa profunda. O sea, el caminar cada hora, hora y media. En el caso de que sea, por ejemplo, un viaje en avión, de estos prolongados, que a lo mejor tienes que estar varias horas en avión, lo que se recomienda es también cada hora, si puedes, levantarte y caminar un poco. Y en el caso de que no se pueda, pues se recomienda en ejercicios, por ejemplo, que de vez en cuando hagas contracciones y relajaciones de la musculatura de las piernas, o sea, aunque sea de forma inmóvil, contraer y relajar el cuádriceps o los gemelos, o hacer ejercicios de los gemelos simplemente levantándolos el talón con la punta del pie apoyado en el suelo varias veces, o sea, el hacer así, o lo contrario, el levantar las puntas con los talones apoyados varias veces y de vez en cuando ir haciendo estos movimientos. O sea, movimientos con los pies de arriba a abajo, de flexión y de extensión, y movimientos de contracción y descontracción de la musculatura. Y siempre que se pueda, pues levantarse y andar. Y por supuesto, también es importante la hidratación, el ir bebiendo agua. Y por supuesto, también cuidar la ropa que llevas, no llevar ropas muy apretadas y muy ajustadas, sobre todo si tienes más factores de riesgo. Y después, si ya has tenido una trombosis venosa profunda o tienes un riesgo muy elevado de poder padecer una trombosis venosa profunda, ya tendrías que hablar con tu médico para valorar si puede ser útil para ti llevar medias de compresión progresiva, o incluso el tomar algún tipo de tratamiento anticoagulante o algún tipo de medicamento, con el objetivo de prevenir la trombosis. ¿Qué alimentos puede comer o debe evitar una persona que ha tenido una trombosis venosa profunda? Pues aquí lo más importante sería el cambio de estilo de vida, el hacer una dieta equilibrada y la actividad física, sobre todo caminar. Esto ya no solo para evitar la trombosis venosa profunda, sino porque va bien para la salud en general, y también para controlar el peso en personas que tienen sobrepeso u obesidad, porque este también es un factor de riesgo. Las comidas a evitar son los azúcares refinados o las grasas tipo trans, es decir, todas las comidas en general que son muy refinadas y que llegan azúcares con grasas mezcladas, pues esto habría que evitarlo y después la alimentación que te recomiende el médico por la situación particular que tengas tú de salud, si tienes diabetes, si tienes hipercolesterolemia, si tienes hipertensión, pues habrá que adaptar la dieta o por si hay algún alimento que esté contraindicado, no solo porque tengas alguna alergia e intolerancia, sino porque pueda haber alguna interacción con algún tipo de medicamento. O sea que esto habrá que consultarlo con el médico también. ¿Cuál es el tratamiento de la trombosis venosa profunda? Pues si se ha confirmado que tienes una trombosis venosa profunda, se empieza un tratamiento con anticoagulantes que normalmente son las heparinas de bajo peso molecular, inyectables de forma subcutánea y que, bueno, se han demostrado efectivas en prevenir que progrese el coágulo o que se desprenda o que se formen nuevos coágulos. Este tratamiento se pone durante un tiempo y después se suele cambiar por anticoagulantes orales. Al principio se superponen durante cinco días aproximadamente hasta que los controles en sangre de INR, que te dice cómo está la coagulabilidad de la sangre, pues está entre 2 y 3 y después ya te dejan con el tratamiento por vía oral durante tres meses, seis meses o de forma indefinida si tienes antecedentes personales de trombosis venosa de repetición. O sea, esto ya dependerá de las circunstancias y de los factores de riesgo que tengas. Otro tratamiento que se utiliza son los anticoagulantes orales de nueva generación, como la Apixaban o el Davigatran y similares, que estos no hace falta hacer el control de INR, el control de sangre, y a veces se pueden dar desde el principio. Entonces esto ya dependerá de las circunstancias del paciente y de los recursos. En pacientes oncológicos y, por ejemplo, en embarazadas no se dan anticoagulantes orales y se mantiene la enoxaparina o similares, es decir, las heparinas de bajo peso molecular, de forma subcutánea. Otro tratamiento farmacológico serían los trombolíticos, que estos se ponen directamente en vena y se dan en circunstancias graves de trombosis venosa profunda. Y después también hay tratamientos quirúrgicos para extraer el coágulo o también para poner filtros en la vena cava, para que si se desprenden los coágulos no lleguen hasta el corazón y a su vez no puedan llegar al pulmón. Pero estos ya serían tratamientos que se pautan o que se ponen o se realizan en pacientes mucho más graves. Además de estos tratamientos, también se recomiendan medidas físicas. Normalmente serán las medias de compresión progresiva, que pueden recomendarte que las lleves todos los días durante dos años. Ya dependerá de las circunstancias del paciente. Y todas las medidas de prevención adicionales que se recomiendan en general para evitar que vuelva a repetirse una trombosis venosa profunda. ¿Cuánto tiempo tarda en curarse una trombosis venosa profunda en la pierna? Pues normalmente el tiempo que tarda el coágulo en disolverse o en desaparecer será de unos tres a seis meses, que es la duración del tratamiento anticoagulante. Normalmente se pauta para tres, seis meses y también a veces indefinidamente según las personas. Pero sería el espacio de tiempo que se recomienda. Y aparte, pues durante ese tiempo, que puede prolongarse más, normalmente es ese tiempo que se recomienda llevar las medidas de compresión progresiva. ¿Qué pasa si una trombosis venosa profunda no se trata? Pues si el coágulo que ha producido la obstrucción es pequeñito y el cuerpo lo reabsorbe, pues es posible que se resuelva el problema y no pase nada. Si la obstrucción es un poquito peor, es probable que esta inflamación, esta hinchazón o este dolor en la pierna se vaya prolongando y se transforme en algo crónico que al final pueda dar lugar a complicaciones como úlceras y problemas cada vez peores a nivel de la pierna, que puedes llegar a perder la pierna. Y en el caso de que se desprenda el trombo, que es lo que se intenta evitar con el tratamiento también, lo que puede dar es un embolismo pulmonar en una de cada diez personas y esto puede ser una situación muy grave e incluso causar la muerte. Cuando tienes una trombosis puedes caminar. Lo primero será que te confirmen que tienes una trombosis y seguir de forma estricta el tratamiento anticoagulante que te pauten. Y lo que te dirán es que camines cada día, que hagas ejercicio, porque con esto te recuperarás antes. Lo que va mal es lo contrario, el hacer reposo y el no moverse, porque uno de los factores de riesgo es la falta de actividad física. O sea que sí que se puede caminar y no solo se puede caminar, sino que se debe caminar y el límite está cuando tengas molestias y empiezas a ser bastante incómodo, entonces habrá que parar. Y el objetivo es que progresivamente día a día vayas mejorando y cada día camines más, durante más tiempo sin llegar a sentir molestia. ¿Puedo hacerme un masaje en la pierna en caso de tener una trombosis venosa profunda? Pues no, no, porque si tú tienes una trombosis venosa profunda en una pierna y empiezas a manipularla, podrías desprender el coágulo que está obstruyendo y éste moverse hasta el pulmón y ahí causar un embolismo pulmonar que ya hemos dicho que era una complicación grave que puede causar la muerte. O sea que antes de hacer un masaje, una cuestión de estas, cuando tienes una pierna hinchada, sobre todo si tienes factores de riesgo, habría que siempre que consultar al médico para que te evalúe. Aunque en casos de insuficiencia venosa crónica y en que se haya descartado que tengas una trombosis venosa profunda, pues hay masajes que sí que pueden ir bien a partir del tobillo con geles que se hacen, a partir del pie del tobillo hacia el gemelo y de una forma suave. Pero lo normal será que lo evalúe primero el médico y después lo ideal sería también que lo evaluara o que te enseñara a hacerlo un fisioterapeuta.